El equipo de la ONG, Fondo Mundial para la Naturaleza, ha llegado a Estepona, un grupo formado por voluntarios y profesionales que han recorrido durante los meses de julio, agosto y septiembre toda la costa mediterránea a bordo de este barco solar. Nuestra campaña va a bordo de un barco solar, que es un barco muy raro. Fue el primer barco que logró atravesar el Atlántico solamente utilizando energía solar. Es un barco que tiene una cubierta de placas solares, con lo cual nuestro barco no tiene ni siquiera motor auxiliar de gasolina y nuestro consumo es 100% gracias al sol y el sol nos lleva a muchos sitios y esperamos que nos siga llevando a muchos sitios haciendo campaña de educación ambiental. Un catamarán de 14 metros de eslora con la bandera del panda que recala hoy en Estepona. Los alumnos de la Escuela de Hostelería han podido participar en esta campaña de divulgación, formación y sensibilización. Durante esta jornada no solo se les ha formado a los alumnos sobre la diversidad de energías renovables, sino que también se ha impartido un taller sobre la importancia de la pesca sostenible y cuál es el papel del consumidor. Todos los consumidores, y más los que se dedican obviamente al tema de la restauración, tenemos una responsabilidad muy grande en el estado de salud de nuestros mares. Nosotros estamos intentando promover un consumo sostenible de pescado, porque hay una serie de especies que están sobreexplotadas, las pesquerías en algunas zonas están agotándose, y creemos que hay que informar a la población general, y en particular al sector de la cocina, para que a la hora de comprar, pues primero exijan la etiqueta, que es algo obligatoria, y después que en base a esa etiqueta intenten informarse y darse cuenta que hay algunas especies que están sobreexplotadas. Lo esencial es que cambiar de actitud pasa de ser un agente pasivo a tomar conciencia como consumidores del papel tan importante que tenemos. La dificultad es que muchas veces tienen que tener una información que es difícil a veces de tener accesible, que es saber cómo está la situación de cada especie, en cada mar, en cada pesquería, y con qué arte de pesca ha sido consumida. Como eso entendemos que es muy difícil, le estamos explicando que hay una serie de guías de consumo, y sobre todo también que hay unos sellos de certificación, que es el atajo para saber si ese pescado que va uno a llevarse la boca va a suponer un riesgo para el ambiente, para el ecosistema o no. Andalucía, y Málaga en concreto, es una zona con un elevado consumo de pescado y marisco. Desde la ONG nos hacen algunas recomendaciones que debemos tener en cuenta a la hora de adquirir nuestros productos. Lo primero que tenemos que recomendar, porque eso ya es de lógica, es que se compre siempre en los mercados legales, y no se compre algún amiguete o algunos puestos que pueda haber ilegales por ahí. Hay un porcentaje demasiado elevado de pesca no declarada, ilegal, no regulada, pero también estamos intentando recomendar que la gente exija, y que sepa que tiene derecho a que todo el pescado esté etiquetado, y además ya hace unos cuantos años por ley estamos obligados a tener esa información como consumidores. Una concienciación que debe comenzar desde edades tempranas. Los más pequeños también pueden participar en esta campaña. La organización organiza talleres infantiles de experimentos para descubrir las energías renovables.